En Sala 20 compartimos con vos, en Sala 20 se centra tu atención, aprendes, jugas, conoces, compartís y más, porque en Sala 20 estás. Hola a todos, muy buenas tardes. Un aplauso. Que me demos, hola. Ánimos. Hola a todos, muy buenas tardes, que rico recibirlos nuevamente. Una nueva semana llena de muchas bendiciones, recargada de buena actitud, de buena energía, de positivismo. Además de eso, no porque haya perdido nuestra selección, tenemos que estar cabizbajos, por el contrario, darle muchas energías, porque mañana nuevamente estaremos muy pendientes de la selección, porque estará jugando contra nada más y nada menos que Brasil a las 6 y 30 de la tarde. Así que hay que estar muy atentos, muy pendientes, para enviarles toda la buena vibra. Buenas tardes. Mi queridísima Karen, buenas tardes, que rico saludar a nuestros fieles televidentes, luego que disfrutamos de un excelente fuente festivo. Qué placer estar con todos ustedes, aparte de eso porque llegamos con cambios. Vean nada más nuestro nuevo look de nuestra querida presentadora Karen Sánchez. Hoy está de rojo, como tirando naranja, pero le queda muy, pero muy sexy, se ve muy bien. Los cambios son buenos, siempre hemos dicho hay que oxigenar todo, hay que cambiar. Y mire qué hermosa quedó nuestra queridísima Karen Sánchez, de esta manera, bienvenido. Claro que sí, usted lo ha dicho, hay que estar expuestos a cambios y a mí me encantan los cambios. Así que, pues gracias a nuestro querido amigo Charly Conde por esta nueva tendencia. Además de eso, le cuento, es tendencia mundial, este color, color ladrillo. Así que aquellas mujeres que quieran también tener un cambio de look, que quieran hacerlo, les aconsejo el color. A mí particularmente me gusta. Así que gracias a Charly Conde Peluquería por estar siempre ahí con todas esas buenas tendencias y asesorándolo de la mejor manera. Oiga, se le ve muy bien, de veras que sí, faltó que se pintara los labios de rojo y quedaba sensacional. Se les quedó lleno para mañana. Que le echen un buen color ladrillo de Charly Conde, pero que no se dejen coger a ladrillo las mujeres. Claro que no, jamás. Estén ahí bien, pero bien en contacto del magazine Sala 20, 560 y 1-28-96 para que todos ustedes, pues estén más que conectados en esta tarde de martes. Iniciando precisamente semanita laboral, una semana bastante corta, pero de igual manera viene llena de éxitos, de bendiciones y sobre todo de notas especiales. Todos los padres de familia muy atentos. Esta semana vamos a ser cargadísimos de muchos premios y el día de hoy vamos a arrancar con un premio sensacional. Vamos a estar entregando, Karen Sánchez, nuestra profilaxis. Vamos a estar entregando una profilaxis, o sea, una limpieza dental que incluye aparte el cambio de una amalgama por resina. Así que pilas, todos los televidentes, lo único que deben hacer es los padres de familia. Queremos que hoy nos llamen todos los papás a la línea telefónica 561-28-96. Los padres de familia son los que entran a participar por este premio espectacular, la profilaxis, aparte con el cambio de amalgama por resina. Y lo más importante es que las personas que quieran llamar todos los televidentes a las mujeres lo pueden hacer a saludar, pero entran a participar hoy exclusivamente los padres de familia. Sí señor, todo esto gracias a Hora del Salud que se vincula con nosotros y nos regala este obsequio, es un bono especial para los padres de familia. Les hacemos o les aclaramos a todos ustedes que deben llamar solo padres de familia y que aquel televidente que salga favorecido, que se lleve este bono, pues debe traer el certificado, el registro civil de su hijo. Obviamente que certifique que él es padre, porque queremos es precisamente que se lo ganen los papás. Recuerden que estamos en el mes de junio y queremos premiarlos a ellos, así que muy atentos a marcar el 561-28-96 y de esta manera participar por los premios que estaremos entregando. Claro que sí, pues de esta manera entonces y mientras esperamos la llamada de todos nuestros fieles televidentes, arrancamos de una vez con nuestra reflexión. La importancia de la familia, pero antes tenemos a Juan en línea. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hubo? Juan, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Qué placer saludarlo, Juan. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? De Cristo Rey. De Cristo Rey, un abrazo especial. Me imagino que a esta hora en el Mirador Espectacular de Cristo Rey debe estar alumbrando bastante el sol, ¿no? Aún no se va el sol a las 5 de la tarde. Sí, señor. Bueno, qué rico, me encanta eso. Juan, ¿sos padre de familia? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tenés? Una niña y un niño. Listo, pues entonces, ¿cómo se llaman tus hijos? Jennifer y Juan Sebastián. A Jennifer y a Juan Sebastián, besos especiales. Juan, hoy estamos entregando, o vamos a entregar o finalizar, una profilaxis que incluye, aparte de eso, un cambio de amalgama por resina. Así que, de una vez como sos padre, entras a participar. ¿Listo? Listo, sí, señor. Señor, regálame su apellido. Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez, ahí más adelante te van a recibir. ¿A quién le vas a enviar saludo especial? Un saludo a la familia Rincón. A la familia Rincón, abrazos especiales. Y a mi esposa que en el dinámico de mañana cumpleaños. Uy, qué bien. ¿Cómo se llama tu esposa? Lina Paola Draghel. Pues a Gina le aplaudió por adelantado del Magazine Sala 20.000. Felicidades para ella. Juan, hoy hay un tema importante. La importancia de la familia. ¿Por qué crees que es importante la familia para vos? Porque, bueno, aquí es que los hijos son muy hermosos. Los hijos y la familia, ante todo. Claro, pues sí, eso es lo más importante. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Si no hay familia, no hay sociedad. Sí, señor. Bueno, Juan, pues un abrazo. Gracias por estar ahí en contacto. Entras a participar de una vez por la profilaxis. Allá en el interno te van a tomar tu número de cédula para que estés muy atento. ¿Listo? ¿No vas a colgar? Bueno, listo. Un abrazo. Chao. Bueno. Bueno, Karen, ahí está nuestro primer padre de familia que se animó hoy más. Claro que sí. Y queremos que sean muchísimos padres más que marquen nuestra línea telefónica 569-2896. Recuerden que hoy solo vamos a estar recibiendo, no, recibiendo llamadas de todos, pero solo entrarán a participar los papás para que se lleven este premio. Es momento también de reflexionar. Usted lo ha dicho, es momento de comenzar una nueva semana con cambios. Con cambios no tanto físicos, sino más bien personales, espirituales. Y para eso, obviamente, tenemos nuestra reflexión el día de hoy, que es una reflexión para poner en práctica todos los días y para mejorar nuestro estilo y calidad de vida. Así que muy atentos. Buenas tardes a todos los que están en este momento en Sala 20 y que a través de este canal nos pueden escuchar. Queremos hoy resaltar el valor de la familia, un elemento social que hoy queremos brindarle a todo el mundo y es la posibilidad de que esta institución familiar cada día sea mucho más grande. Padres e hijos y familiares sintamos la responsabilidad de luchar por nuestras familias. Lo único que uno tiene es su propia familia. En los momentos de dificultad y de problema, los únicos que están al lado de cada uno de nosotros, en nuestra familia. Aquellas personas que decían ser amigos, parceros, compañeros, están a un lado esperando, pero las que están siempre en nuestra familia. Y muchas veces nosotros no le damos el valor a esta institución. Y a pesar de que dentro de instituciones políticas siempre se define la familia como la célula de la sociedad, hoy la estamos desconociendo. Por lo tanto, hay que empezar a mirar alrededor de ella y darles el valor que ellas tienen. ¿Quiénes nos han enseñado las primeras normas de convivencia? Nuestra familia. ¿Quiénes nos han enseñado a vivir en sociedad? Nuestra familia. ¿Quiénes son los que nos han enseñado a tener una fe? Nuestra familia. Por lo tanto, démosle valor a nuestra familia. Sintámonos orgullosos de esas personas que nos rodean, de esos padres, de esas madres, de esos hermanos y de esos tíos, de esas abuelas, toda esa familia que hace parte de nuestra descendencia. Lo que nosotros somos se debe a una familia, porque ellos nos han dado en los genes esos valores para luchar, para seguir adelante, para progresar, para creer en el otro y para creer en nosotros mismos. El mayor optimismo que nosotros tenemos de nuestra familia es amor y comprensión. Por lo tanto, hoy queremos decirle a todos que valoremos nuestra familia, que la queramos, que la respetemos y que aprovechemos todos los momentos que tenemos mientras estamos en este mundo para disfrutar de nuestras familias, para que ellos sientan la compañía y el respaldo de cada uno de nosotros y nosotros también nos sintamos respaldados, queridos y amados. Bueno, pues ahí estaba esta gran reflexión que nos da el día de hoy, Monseñor Lopera. Es una reflexión bien importante, ¿no?, porque usted mismo lo había hecho y lo dijo uno de nuestros televidentes, nuestro primer televidente, y es esa importancia de tener nuestro núcleo familiar, de mantenerlo unido, de estar siempre en armonía, de tener de pronto esa unión de padres, de hijos, de hermanos, que todos seamos una sola familia, un solo cordón, que obviamente esté unido por el amor, por la prosperidad, por cosas muy buenas y sobre todo por la tolerancia. Claro que sí, súbamele a la música, Nato, porque nuestra selección merece un aplauso así hayamos perdido. Definitivamente hay que estar con nuestra selección, eso no significa que estamos por fuera de la Copa América, apenas fue el primer partido. Mañana tenemos un gran debut con Brasil y hay que estar todos con la camiseta puesta, apoyando a nuestra tricolor. Aparte de eso, porque queremos que todos los televidentes marquen el 561-2896 y pilas. Mañana vamos a estar entregando un espectacular bono para la barra, 15 mil pesos, un bono para la barra, a quien le apunta el marcador de mañana. Vamos a jugar ya la polla de la Copa América. Perfecto. Vamos a ver cómo queda nuestra selección y queremos que todos ustedes en casa marquen la línea telefónica y nos digan, listo, Colombia le gana 5 a 0 a Brasil, porque si en el Mundial nos robaron el gol de Yepes, mañana le vamos a hacer muchos goles más. Sí, señor, pues vamos a esperar las llamadas de los televidentes para que nos cuenten cómo quedará el partido de mañana. Colombia, Brasil, a partir de las 6 y 30 de la tarde, así que ya tenemos el evidente. Buenas tardes. Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu día? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, eso me alegra muchísimo. Rodolfo, ¿por qué es importante para ti la familia? La familia, más que todo, es importante porque Dios nos lo ha regalado y nos lo ha puesto en el camino para poder mirar, entender a esa familia que está a nuestro alrededor y saber la importancia que hay en nuestro corazón, el amor y la paz de esa familia y de la familia que Dios nos regala. Claro que sí, es un apoyo total. ¿Rodolfo, eres padre? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Una niña hermosa. ¿Cómo se llama? Zaira. Bueno, pues para ella un besito grande, entras a participar por la profilaxis que estaremos entregando el día de hoy y te quiero preguntar, porque participarás también mañana por el bono, ¿cómo queda el marcador del partido? El marcador de mañana va a quedar 1 a 2, ganando Colombia. Bueno, 2-1 ganando Colombia, vamos a ver qué tal. 1 a 2, o sea que 2, perdón, 2 ganando Colombia y 1 a... 1 a 1, Brasil. 1 a 1, Brasil, sí. Perfecto, Rodolfo. Vamos a ver si le apuntas ese marcador, así que muchísima suerte y estamos pendientes entonces para que participe, listo. Bueno, me valuda Danilo. Claro que es un gusto, un abrazo. Un abrazo especial. Ya yo tengo acá listico el marcador de Rodolfo, Colombia 2, Brasil 1. Queremos escuchar a todos nuestros fieles televidentes. A ver cómo queda mañana el partido de nuestra selección, que yo sé que vamos a ganar, así que no se desanimen. Aparte porque los dos equipos que más suenan dentro del grupo C, pues precisamente es Colombia y Brasil, así que 560 de 1, 28, 96. Pueden llamar todos los televidentes, pero en exclusiva pueden llamar los padres de familia para que participen por el profilaxis gracias a Oral Salud. Por el momento, ¿qué tal se le parece, mi querida Karen? Como hoy es martes iniciando semana y que están bien activos, les regalamos el aplauso a los que están de cumpleaños. Sí, miles de bendiciones para cada uno de los quinceañeros el día de hoy, miles de éxitos, que parten tortica, que los feliciten, que los llenen de buenos deseos y que pasen un grandioso día. Vamos a esperar tener ya uno de nuestros televidentes porque suena nuestra línea telefónica para irnos con lo más visto en las redes sociales, ya que estamos en el mes de junio, mes de los padres, pues hoy queremos mostrar un conmovedor video, Danilo, y me imagino que cuando ustedes estén estrenando como papá también lo va a hacer porque lo más bonito es eso, poder captar esos primeros momentos cuando nacen sus hijos, cuando dan sus primeros pasos, todas las etapas que ellos van quemando, pues grabarlas, son bonitos recuerdos, pero más adelante vamos a ver el video. Claro que sí, porque antes de eso queremos enviar un saludo bien especial a nuestro compañero Gustavo Barbosa, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, él se encuentra disfrutando de la Copa América en Chile, vamos a tener también unos reportes desde Chile con Gustavo Barbosa, así que para él el aplauso anterior que ya lo dedicamos y otra vez el aplauso. ¡Bravo! Y tenemos a Julieta en línea, hola. Hola, Danilo. ¿Cómo estás, Juliet? Qué placer saludarte. Bien, ¿y tú, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, qué rico tenerte a través de nuestra línea telefónica. Julieta, como es madre, pero no es padre, no va a participar, entonces vamos a jugar por la polla de la Copa América. ¿Listo? Listo, Danilo. ¿Cómo queda el partido de mañana, Julieta? 3-0 ganando Colombia. Listo, aquí te voy a anotar, 3-0 ganando Colombia. Listo, ya estás anotada. ¿Quién quiere saludar? No, saludar a mi esposito que es decirle que lo amo mucho y que ha sido un padre ejemplar. Listo, pues yo también te envío un saludo especial, un saludo grande. Gracias por estar ahí conectadísima con nosotros, fiel televidente. Te enviamos besos enormes y pilas con la camiseta puesta porque nuestra selección mañana va a ganar, ¿vale? Claro que sí, que va a estar con toda la hierna en la calle. Claro que sí, eso es lo más importante. Un beso gigante. Gracias, Julieta. Chao. Igualmente, para sí también, Danilo. Chao, chao. Bueno, ahí están nuestros fieles televidentes. Ya lo habíamos dicho al inicio del programa, Karen. Pueden llamar todos, mujeres, madres, hijos. Los que quieran, sí señor. Pero entran a participar los padres de familia. Así que 5-61-28-96, padres de familia, profilaxis, para que queden bien guapos con los dientes bien limpios. Claro que sí, hay que cuidar nuestra salud dental y nos vamos ahora sí con lo más visto en las redes sociales. Esos padres que no se pierden esos buenos momentos de sus hijos y graban cada una de sus etapas. Así que veamos. Hola, me llamo Álvaro y mi papá es director de cine. Y mi papá me grababa antes de nacer. Desde el día que nací, me persigue con sus cámaras. Que no sé dónde hay que darle. Las tiene de todas clases. Grandes, medianas, pequeñas, sumergibles. Y ya desde pequeño, lo dejé muy claro, que no me gustaba que me grabaran. Tiene grabado todo. El primer biberón. El primer medicamento. La primera babilla. Mis primeros pasos. Pero lo grabé es... Que me provoca para que llore. Como si fuera mebre y destí. Y luego en montaje aguanta mucho el plano, recreándose en mi sufrimiento. Y un día va y viene... Y me dice que quiere... Hacer una película... Stop motion conmigo. ¡Casi me mata! Me hace repetir las acciones. Mírame y dime, hola, papá. ¡Hola, papá! Pero salúdame con la mano. ¡Hola, papá! Y el tema de los videoclips... Me ha obligado a hacer... El de moving de Macaco. Moving, people moving. El single day is... De ver un ser. ¡Aunceles, aunceles, 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 aunceles! Me utiliza para los efectos especiales. ¿Qué vas a hacer, papá? ¡No! ¿Y sabes lo que me ha pagado? Por cuatro años de duro trabajo... Teniendo que maquillarme yo misma. Esto no es serio, papá. Un chupa-chups. ¿Tú te crees? Que me empiezo a ver la luz al final del túnel. Gracias a los banqueros y a los políticos, a mi padre se les está acabando el chorro. Hacer cine en España va a ser imposible. Por fin me va a dejar en paz y se va a poner a trabajar como todo el mundo. Muchas gracias a todos por hacer mi sueño realidad. Que mi padre deje de ser director de mí. Bueno, momentos exclusivos que gozamos los hijos con los papás o los papás cuando tenemos los hijos. Pero ya uno crece y ve eso. Claro que sí. Bueno, cuando usted se estrene como papá, ¿le gustaría captar cada uno de esos momentos? Claro, obvio. Yo creo que esa es la etapa más chévere que uno puede tener como papá. Y es ver el crecimiento del hijo cuando comienza a dar los primeros pasos, las primeras palabras. Cuando comienza precisamente a decirle papi, papá, uno a la mamá. Bueno, ya ahorita hay mucha facilidad, ¿no? Para uno poderlos grabar porque incluso desde el teléfono móvil ya usted capta todos esos momentos. Pero por ejemplo, cuando nosotros estábamos chiquitos, pues no había tanta facilidad. Entonces están los recuerdos en las fotografías. Cuando pues estamos empezando a crecer y empezamos a ir quemando cada una de esas etapas de la niñez. Pero ahora sí se puede grabar todo. Todo, todo. Hay que grabarlo todo. No hay que dejar ni un minuto. Y pues lastimosamente aquellos padres que se dejan de las esposas, que incluso cuando son novios se aman y cuando resulta el niño, pues entonces ya se dejaron y no pueden disfrutar de la presencia de este pequeño. Tenemos televidente. Steven, hola. Steven. Hola. Hola, Steven. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias. Qué placer saludarte, Steven. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Tacaloa. Del barrio Tacaloa. Saludo especial a todo el sector de Tacaloa, de San Antonio, que este fin de semana pues estuvieron en las fiestas de San Antonio. Un espectáculo total. Mil bendiciones para todos ustedes. Sí, muchas gracias. Steven, ¿sos padre? Sí, sí, claro. ¿Cuántos hijos? No, uno solito apenas. ¿Cómo se llama? Se llama Ronald Steven. Ronald Steven. Bueno, un abrazo para él también. Bien, pues de una vez entras a participar hoy por el premio de la Profilaxis y por supuesto el cambio de amalgama por una resina bien espectacular. Gracias a Oral Salud. ¿Listo? Sí, bien. Bueno, pero mañana también quieres participar. Claro. Bueno, venga. Estamos apoyando a Colombia. Claro que sí. No hay que perder la esperanza, aparte porque Colombia es un excelente equipo, ¿no? Claro, claro. Bueno, regalame, regalame cuál es su marcador. Colombia ganando 3-1. ¿3-1? Sí, 3-1. Listo, ya queda aquí tu marcador. Mañana puedes participar por ese bono de la barra. ¿Y a quién quieres saludar, Steven? Pues a toda la gente linda de Ocaña y a Karen. Salud especial que está muy linda. ¡Feliz roja! ¿Qué tal le quedó el look? El look le quedó hermoso, está preciosa, mami. ¡Gracias! Me va a poner más roja que el cabello. ¡Un tutui! ¡Muchísimas gracias, Steven! Me va a sonrojar más del color del cabello. No, mi amor, que tú te lo mereces todo. Todo lo mejor para ti. ¡Ay, gracias, Steven! ¡Muy hermosa! Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias por esos piropos. ¡Vean, me puso un poquito rojo! ¡Uy! No superas el color del cabello. Sí. Mil lindos. Mil gracias, Steven. Un abrazo y ya le dio ahí el cabrito. Claro, sí, 3-1. Perfecto, Steven. Entonces, entras a participar de inmediato. Bueno, también. Que estés bien. Feliz tarde. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, ahí están nuestros fieles televidentes. Con piropo y todo. Ahora falta que se le pongan las mejillas, los cachetes, como el color de sus cabellos. Sí, señora. Ahí sí que voy a quedar completica. Listo, 5-60. Vea, 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 vea. ¡Uy, uy! 5-60 y 1-28-96 para que los fieles televidentes, que sean padres de familia, se comuniquen con nosotros a través de esa línea telefónica, a subir la mano, a gritar gol, porque mañana vamos con toda y queremos también que ustedes participen. Las mujeres también pueden marcar la línea telefónica y participar por el premio de mañana. ¿Cuál será el resultado de ese partido? Me quedé corto porque yo quería dar mi... No podemos dar el resultado. No, obviamente no, pero pues, ¿qué piensa usted? ¿Cómo va a quedar? Bueno, realmente yo la veo complicada. No, siempre obviamente en las buenas y malas está uno con la selección, pero no vi buen rendimiento. En este primer partido no vi buen rendimiento de los jugadores, estaban un poco como quedados. Fueron los nervios. A Falcao le vi más, o sea, le faltó mucha más energía. James estaba un poco, no sé, los vi muy dormidos, muy quedados, pero espero, obviamente les haya servido este partido para reflexionar, para ver en qué fallaron, para ver de pronto esas falencias y poderlas recuperar en ese partido porque la veo complicada. Realmente nos hicieron un juego y partido en el pasado mundial, pero yo sé que Colombia la puede dar. Claro, obvio, y aparte de eso porque saben que todo un país estaba colocando o fijando la mirada sobre ellos, también es bastante complicado, es como cuando se sube una reina y tiene mucha barra y piensa en caerse y pum, se cayó en la pasarela, pero se levantó y se llevó la corona. Así vamos nosotros, así va con nuestra selección y mañana muy seguramente vamos a celebrar. Aparte de eso, mi querida Karen, porque nosotros aquí hay que hacerle mucha fuerza a la selección, hay que ponernos la camiseta y por supuesto, ya vio los memes que andan por ahí en las redes sociales. Sí, señor. Un poco pasados, se hieren susceptibilidades, pero entonces hay que controlar esa partecita también, pues con el tema de Venezuela que tiene un poquito... ¿Qué está pasando por dificultades? Sí, por una crisis de alimentos, una crisis de dotación, pues para la familia, para la casa y entonces muchas personas ya montaron su fotografía con la vaina de que, bueno, perdimos, pero que yo tengo harina, que yo tengo papel higiénico, que yo tengo crema dental. Entonces pilas de ahí, son cosas graciosas, pero que pueden herir susceptibilidades. Puede ocasionar risa, sí señor, pero mire que muchas veces las cosas de esta manera se devuelven, así que uno no debe ponerse a jugar con esas cosas, son vecinos nuestros y no tenemos por qué burlarnos, obviamente, de lo que están pasando ellos en estos momentos. Así que pilas con eso y recuerden, mañana ganamos o perdamos a vivir el fútbol en paz, nada de desórdenes, de traer de pronto consecuencias. Ya porque está pelirroja, ya porque está pelirroja. Bueno, tenemos televidente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Con quién hablamos? Con Nancy Saraya. ¿Cómo estás, Nancy? Claudia. Ah, Claudia, perdón. ¡Claudi! Dios mío, ¿no atiné ninguna? No. ¡Claudi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estoy hoy, pero eso es el cambio de luz, Laudi. Sí, pero ¿qué hacemos? Pero me lo vale, bueno. Sí. Laudi, ¿qué tal tu día? Excelente. Ah, bueno, eso me alegra muchísimo. Aquí me estaban burlando, pero bueno, no te entendía. Laudi, cuéntame, ¿a quién vas a saludar? A mi papá, por el día del padre. Claro, ¿qué sí? ¿Ya le tienes listo regalito? No, todavía no. Bueno, todavía tienes tiempo para pensar qué le vas a regalar y para que lo sorprendas. Sí, claro. Laudi, ¿marcador para mañana? 4-1, ganando Colombia. Uy, nos fuimos alto. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Sí, señora, vamos a ver si contamos con suerte, ya están ahí apuntando tu marcador y estás muy atenta entonces para que mañana, pues, definas a ver si ganas o no ganas premio. ¿Listo? Sí, claro. Listo, Laudi, un abrazo y feliz tarde. Lo mismo. Chao, chao. Ahora sí, ya se pudo reír, se relajó ya bastante, se desestresó. ¿Le afectó el cambio de look? Un poquito. Te dejó como un poquito sorda. Yo sé que... Pero bueno, ahí vamos. Bueno, le dijo tres nombres ayer a la televidente, pero lo más importante... Claudia, terrible. Lo más importante fue que entendió. 5-61-28-96. Queremos que todos ustedes marquen. Participen por la polla de la Copa América. A ver quién gana, si Colombia, si le apuntan al marcador y se podrán llevar un espectacular bono. Sí, señor. ¿Qué me decían? Le estaba soplando que nos vamos con nuestro reportero comunitario, porque en esta oportunidad nosotros seguimos haciendo esas buenas acciones y llegando hasta las personas que más lo necesitan. Así que nos vamos con nuestro compañero Gabriel. El reportero comunitario en esta oportunidad se encuentra con la señora Clara Isabel Pérez, una buena vecina de la señora Silvia. Aquí van a observar ustedes en algunos instantes. Esta es la parte alta del barrio El Tejarito. Bueno, hablemos acerca precisamente de esta señora, en qué condiciones vive. Bueno, esta señora vive en condiciones muy mal, está muy abandonada. Esa señora, si uno no le trae las cosas, pues ella no se las come, tiene que bregar para que ella coma. Pues el hijo, sinceramente, él es alcoholizado, él llega y hace ahí a la, como se dice, a la loca, y le arrima y ella, pues si comió bueno y si no, no. Entonces, en cambio, uno está pendiente que ella se tome los alimenticos. Y yo, pues, todos estos días que, yo tengo rato de conocerla, ya tengo más de 40 años. Y ella, pues, también tenía otro hijo antes, ese hijo murió de cirrose porque tomaba mucho y quedó con el otro, que es peor, porque ese muchacho fue alcoholizado. Y, pues, él llega y hace y le da a ella y eso, pero entonces uno está pendiente. Yo, pues, a veces me llevo las covías, se las lavo y así, hasta hay un limpia y para que ella, tengo que estar pendiente, para que le dedico. ¿Qué le podemos decir a los televidentes? ¿En qué forma le pueden ayudar? Pues, ahí yo no sé si la llevarán a la asil, la querrán llevar a ella al asil o ahí, qué querrán opinar ellos, ¿no? Porque digo, yo no sé. Bueno, y aquí a nivel de la familia, ¿qué se le puede ayudar? Pues, están en muchas condiciones de ayudarla, en todo. Porque ahorita adentran y miran cómo está ella, cómo vive ella. Ella no tiene una cama buena, ella no tiene nada. Ella duerme en puro pedazo, puro rollo de trapo y eso. Entonces, eso es lo que le pasa a ella. Bueno, esta es la condición, entonces, la señora Silvia, aquí en el sector del Tejarito. Las personas que deseen ayudar pueden contactarse directamente aquí en este lugar o con el canal comunitario TV San Jorge. Cámara de Fernel Malagón, yo soy Gabriel García Niño, reportero comunitario. Continúen, compañeros, en el magazine Sala 20. Pues bien, ahí estaba entonces nuestro reportero comunitario. Ya saben, todas aquellas personas que quieran vincularse a estas nobles causas lo pueden hacer de manera muy especial. Pueden acercarse a nuestras instalaciones, donar mercados, donar ropa en buen estado, útiles de aseo, cualquier cosa que obviamente para estas personas es mucho y es necesario. Así que aquí estaremos esperando a esas personas de buen corazón. Claro que sí, 561-2896, tenemos Televidente en línea. Buenas tardes. Hola, Danilo, buenas tardes. Hola, Elizabeth, qué placer saludarte. Quise tener una pausa para no equivocarme en el nombre. Como le pasó a Karen. Qué cosa, ¿no? Elizabeth, ¿de dónde nos llamás? De aquí del barrio Las Llanadas. Bueno, de Las Llanadas, saludo especial para todos ustedes, un beso gigante para tu familia. Contame, ¿cómo vas a disfrutar mañana del partido de la selección? No, vamos con toda, yo sé que vamos a ganar. Sí, señora, con toda. Eso que nos pasó fue simplemente un pañito de agua tibia. Ajá, sí. Bueno, pues te voy a anotar acá de una vez, Elizabeth, para que me des, ¿cuál es tu marcador? 2-1, ganando la selección. 2-1, ganando Colombia. Listo, ¿a quién quieres saludar, mi vida? A Edwin Carrascal, que lo quiero mucho. Es mi esposo. Listo, pues para Edwin, un abrazo especial. Ponelo también a que marque la línea telefónica y pueda participar hoy, si es padre de familia, por la profilaxis. ¿Listo? Ah, bueno, yo tanto. Si alcanzo a llegar, pues le digo que llame. Dale, corazón, un beso. Chao. Bueno, Danilo, hasta luego. Bueno, ahí están nuestros fieles televidentes. Gracias a nuestra gente que nos ve también a través de www.tvsanjorge.com. Antes de irnos a una pausa rapidita para comerciales, quiero comentarles que ya somos 922 seguidores en nuestro. ¡Ya vamos! Vamos, vamos para mil, señor. Vea, yo. Ya casi, ya casi. Me toca aplaudir así. Sí, porque con semejante machucón. Más tarde les cuento por qué. Pausa, ya volvemos. Salsa, papá, prendiendo la gozadera. Ser papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. TV San Jorge, comparte este mes especial en homenaje a los padres. ¡Feliz día, papá! Según la Asamblea Extraordinaria, realizada el pasado 30 de mayo, se aprobó continuar con la discusión del anteproyecto de la reforma de estatutos. Aquellos delegados que no hagan parte de la Comisión Occidental de la Reforma Estatutaria pueden analizar los estatutos ingresando a nuestra página institucional www.tvsanjorge.com. Allí podrán ubicar en la barra el nombre de ASUCAP y asimismo desplazarse hacia unas barras verticales donde dice Estatutos. Allí ustedes podrán descargar el documento de los estatutos. Cualquier inquietud o propuesta que tengan a esta reforma estatutaria pueden escribirnos a estatutos2015.tvsanjorge.com. Ser papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. TV San Jorge, comparte este mes especial en homenaje a los padres. ¡Feliz día, papá! Freddy Johan Ortiz Ibáñez, tercer aniversario. Nunca podremos acostumbrarnos a esto. Definitivamente si pudiéramos eliminaríamos este día del calendario. Tenemos todo el derecho de extrañarte, pero intentaremos extrañarte sin dolor, con amor, porque sigues con nosotros y seguirás estando allí hasta que nos reunamos en el reino de los cielos. Pero si estuvieras aquí, entonces te diríamos que aún tenemos muchos motivos para sonreír. Así que vamos a sonreír. Lo haremos por ti, porque te amamos, te extrañamos. Su madre, Noris Ibáñez y demás familiares invitan a la Santa Eucaristía que se estará realizando el miércoles 17 de junio a las 7 p.m. en la Iglesia San Juan XXIII. Dios bendice su asistencia. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se reflejan en el crecimiento productivo como la cooperativa líder en ahorro y crédito. Financiera con Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Llega la hora de verte bien. Lo último en tendencias para lucir el mejor estilo lo tienen las tiendas 90 grados y Playzor en el centro comercial City Girl. Camisas, pantalones, buzos, lociones, zapatos y todo lo que necesitas para siempre, robarte las miradas. En tus marcas favoritas como Diesel, Polón, Iguala, Lacoste, Tommy y mucho más. No te quedes en casa. Vive la moda con estilo e impacta con tu manera de vestir. Locales 115 y 117. Te esperamos. Ser papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. TV San Jorge comparte este mes especial en homenaje a los padres. ¡Feliz día papá! Te vestimos de Álvaro Navarro, el tradicional acuarito. Ahora en la nueva dirección, calle 11, número 1613, frente al Parque San Agustín. Alquilamos vestidos para cualquier ocasión de fiesta, para caballeros y niños, primera comunión, matrimonios, bautizos, grados y toda clase de eventos. No tenemos sucursales, estuvimos atrás del Colegio Caro durante muchos años. Recuerden, estamos en la calle 11, número 1613, frente al Parque San Agustín. Ser papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. TV San Jorge comparte este mes especial en homenaje a los padres. ¡Feliz día papá! Bueno, 5 de la tarde, 38 minutos. Nosotros continuamos en esta tarde en martes, iniciando semana laboral, semanita corta pero deliciosa y con la camiseta puesta para que mañana disfrutemos del segundo partido de nuestra selección. Mañana vamos con toda, porque si no nos valieron el gol de Yepes, mañana le vamos a dar doble a Brasil. Así que pilas, 561-2896. Tenemos televidente en línea. No, pero queremos tener. Así que padres de familia, marcar rapidito para que puedan participar por la profilaxis y aparte de eso por el cambio de amalgama por resina gracias a Oral Salud. Y las mujeres que quieran marcar pueden participar por la polla de la Copa América y darnos su marcador del día de mañana y por supuesto poderse ganar un espectacular bono en la barra que queda ubicada en el centro comercial Citigol. Mientras tanto, nosotros continuamos con invitados especiales porque hay talento no caña, gente que quiere superarse, gente que quiere demostrar pues de que nuestra tierrita hay por donde pues... Demostrar. Demostrar otra vez, demostrar. Hay por donde tener mucha gente talentosa. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Sí señor, se trata de Jorge Andrés Torrado y a tan corta edad, ya él es productor musical, pues hoy es nuestro invitado, nos va a contar un poco acerca de su experiencia. Así que Jorge, bienvenido, qué rico tenerte y cuéntanos un poco acerca de tu profesión, de todo este cuento de la música. Bueno, buenas tardes y pues gracias por la invitación. Pues yo empecé de los 15 años a producir música, produciendo temas para mis amigos, también trabajé en parte con un grupo musical y pues he avanzado poco así, a pasos chiquitos así, pero gracias a Dios he adquirido experiencia y me ha ido muy bien en la música. Aparte de eso Karen, porque discúlpeme, nosotros estamos escuchando de fondo algunas mezclas producidas precisamente por Jorge, quien es, ya usted lo decía, le di una introducción bien chévere, productor musical y DJ, pero hablemos un poquito de dónde nació el gusto, o sea, te colocabas en tu casa quizás con los cassettes, porque cuando esos eran los cassettes, entonces uno movía el cassette y eso que la grabadora se le comía la cinta al cassette, hablemos un poquito de eso, ¿de dónde nace el gusto? Pues yo empecé con un programita ahí en computador, empecé con una cosa sencilla y pues poco a poco pues fui a comprando mis dispositivos y empecé a hacer bulla en mi casa, por así decirlo, y pues ahí empezó a salir la idea y pues todo así, esa de música. Yo quiero saber, que nos cuentes un poquito acerca de, ¿estudiaste eso? ¿Tenías ahí a una persona que te ayudaba de pronto a guiarte, a orientarte, o tú mismo empezaste como a buscar y a experimentar cosas para ir creando nuevos estilos? Parte y parte, la verdad, eso en parte fue un estudio que realicé con una empresa de clavación en Argentina que se llama Inidate Records y pues empecé a trabajar cosas básicas y pues ahí empecé poco a poco y fui adquiriendo experiencia y mejorando cada día más. Y vas a seguir, obviamente, me imagino que vas a seguir experimentando, vas a seguir buscando cosas nuevas porque la idea es esa, ¿no? Tiene que ser muy creativos e innovar muchísimo, ¿te gusta mucho eso? Uy, eso sí, me encanta, la verdad, eso, me encanta fusionar géneros, la verdad y pues... ¿Cuáles son los géneros que más te gustan, Jorge? Género, yo uso mucho la electrónica porque la electrónica ha sido un género que tiene varios subgéneros metidos y pues me ha fascinado desde pequeño la electrónica siempre. Claro, y venga, Jorge, hablemos un poquito alrededor de cuántas mezclas ya tenés dentro de tu repertorio, si de pronto has estado en algunas fiestas animando, hablemos un poquito de todo esto porque pues igual es un tema que le gusta muchísimo a los jóvenes, ¿no? Sí, la verdad, pues, estoy en Teodrama hace tiempos, pero ahora no me dedico mucho a salir en fiestas, me dedico más a estar trabajando desde mi casa y a enviar mezclas y ponerlas en la radio y pues ahí me ha ido muy bien en eso. Bueno, Jorge, aparte de dedicarte a la producción musical, a estar experimentando ese tipo de cosas, ¿a qué otra cosa te dedicas? En parte me dedico a hacer diseños gráficos, me gusta una imagen, tener lo que es, este, representar una imagen personalizada, o sea, de mí, y pues, aparte me gusta mucho... Tu estilo, ponerle siempre tu estilo a cada cosa. Eso, a todo, a todo. Ay, pues, muy chévere eso, me imagino que, ¿qué te dedicas a eso? Pues, le pones de pronto mente, corazón, alma a eso porque cuando uno hace las cosas con pasión y con amor, obviamente, salen muy bien. Él está prendidísimo aquí con estas mezclas, bueno, ¿esta de cuándo es? ¿Ya tiene ratico? Póngale, póngale, póngale. Esta hace tres días salió. Ya tengo hace tres días. Porque Karen dice que estoy prendidísimo, pero es que póngale la música, oscuridad, luces, lo que a usted le gusta, cámara de humo, luces, o sea, ahí está su ambiente. Claro. La verdad. Y, pues, yo quisiera, pues, aprovechar ahorita, ya que tengo la oportunidad, pues, de invitar, pues, a todos los ocañeros que, porque a mí me gusta mucho trabajar con gente de aquí, más que con otras personas porque, pues, es mejor apoyar el reglamento de uno, el reglamento de la tierra de uno. Y, pues, quisiera, pues, que en mis redes me busquen y, pues, y, pues, tener la oportunidad de trabajar con gente que, que, pues, quiera, se anime, le guste mi música y... Que conozca lo que haces. Y sí, me gusta mucho. Pues, regalemos las redes sociales, Jorge. Puede buscarme en internet por Drex Real o buscarme en página www.djdrex.jol.es y ahí, pues, estaremos en contacto. ¿Un teléfono celular, algún contacto móvil? Sí, al 318-49-45-961. Bueno, pues, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí vamos a seguir, por supuesto, escuchando tus buenas mezclas. Vamos a dejarlas un ratico para que todos los televidentes puedan escuchar y puedan, precisamente, disfrutar del talento de Jorge, de talento ocañero. Elba, buenas tardes. Elba. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elba? Muy bien, gracias. Qué rico saludarla. ¿Qué tal pasó el fin de semana? Muy bien, gracias. Bueno, delicioso. Elba, ¿va a participar por el marcador de mañana? Sí, señor. Listo. Cuénteme, a ver. 2-1, ganando Colombia. Elba, vamos a anotarla de una vez acá. 2-1, ganando nuestra selección. Elba, ¿a quién quiere saludar? A mi esposo. ¿A su esposito? ¿Qué le va a decir? A mi padre. ¿Qué le va a decir? Que lo amo mucho. Mándale beso, pues. Pero mándame a mí también. Me pongo celoso. Porque me pongo celoso. Mándelo. Uy, qué rico. Yo también le envío besos enormes. Gracias. Gracias. Por estar ahí en contacto. Entra a participar, ¿vale? Chao. Bueno, ahí están nuestros fieles televidentes. Pues ahora sí les cuento a nuestros queridos televidentes. Karen Sánchez, soy pelroja, que quedó espectacular, coquetísima ella hoy. Que nuestra querida corresponsal Carolina Crespo estuvo en las pasadas fiestas de San Antonio, en el sur de la ciudad. Aquí les trae un espectacular recuento de cómo se vivió estas fiestas en nuestra Ocania. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo los saludo desde las fiestas de San Antonio de Padua, exactamente en el barrio Tacaloa, el barrio San Antonio, por supuesto. Y como siempre la corresponsal, tratando de llevarles a todos ustedes el deber de cumplir con todos estos eventos y mostrarles a ustedes, los ocañeros, informarles sobre cómo se ha llevado a cabo todas estas fiestas. Este fin de semana, como ven y como escuchan, bastante movido. Hoy la banda del 5 acompañándonos desde Valledupar, se vinieron y vamos a disfrutar un poco de todas estas fiestas, pero no se pierdan esa nota de la corresponsal. En el barrio La Piñuela, Tacaloa y por supuesto San Antonio, celebraron las acostumbradas fiestas en homenaje a su santo y patrón San Antonio de Padua. Ante la celebración, cientos de personas acudieron al llamado en donde pudieron disfrutar de diferentes actividades que amenizaron la noche del sábado y el fin de semana festivo. Serenata, la banda del 5, juegos pirotécnicos y la procesión de la imagen de San Antonio, fue algunos de los momentos que disfrutaron los habitantes e invitados a la fiesta. Bueno muchachos, ahora yo me encuentro con el vocero de las ferias y fiestas del barrio San Antonio, quien nos va a hablar de toda la celebración que se ha llevado a cabo este fin de semana y él es Rafael Arevalo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, pues para nosotros es un agrado tenerlo a todos ustedes aquí, haciendo presencia en nuestra festividad que cada año resaltamos para que toda la comunidad de Ocaña venga y disfrute de un rato de esparcimiento. Pues como pueden saber, San Antonio de Padua tiene muchos seguidores y entre esos estamos esperando. Ya en pocos segundos hace presencia nuestro santo patrono aquí en el barrio de Tacaloa, como todos los años, para halagarlo y alabarlo a todos los seguidores de San Antonio. Bueno, ¿y qué eventos tienen programados y han venido celebrando en este fin de semana de San Antonio de Padua? Bueno, pues te cuento de que en la mañana del día de hoy estuvimos en el paseo con la Chiva, dándole una vuelta a todos los ancianos de la parroquia de San Antonio. Se les brindó un almuerzo como se hace todos los años. Ahorita, en contados minutos, ya va a ser presencia la agrupación de Valladolid Par, la banda del 5 y vamos a tener juegos pirotécnicos. Don Rafael, muchas gracias. A ustedes por hacer presencia y espero que nos acompañen en esta noche para que disfruten con la banda del 5. Muy amable, pues la devoción que trae San Antonio de Padua es la celebración de tres días consecutivos aquí del barrio San Antonio. Y pues yo los dejo con todas estas imágenes de ese día tan especial en homenaje a este santo patrón de este barrio. Y la palma bien fuerte. Muy bien, ahí está. Saludo especial a toda la gente de San Antonio, Tacaloa y todos estos sectores aledaños. Por supuesto que disfrutaron el fin de semana anterior de esas espectaculares fiestas de San Antonio, 5, 61, 28, 96. Queremos dedicarle a todos los papás en todos los premios durante todo este mes. Así que pilas a marcar la línea telefónica. Hoy vamos a estar entregando una profilaxis con cambio de una amalgama. Mañana estarán participando por el bono de la barra gracias al marcador. Y el viernes vamos a tener este espectacular buzo que quiero mostrar. Malagón, ¿qué se me hizo? Vamos a mostrar precisamente, venga para acá, ahí sí corra, ahí sí corra. Vamos a mostrar este espectacular buzo. Gracias, Karen. Sí, señor. Y todo esto gracias a Holliston Sport. Queda ubicado en la calle 11, número 1352. En Citigol, local 121. Pueden comunicarse al 569-2609 o al 318-524-1103. Pueden encontrar todo en marcas como Diesel, Nike, Adidas, Lacoste, Hollister, Abercrombie, Tommy, Puma. Mejor dicho, para que escojan. Así que ahí está ese buzo el próximo viernes para todos los papitos, nuestros fieles televidentes. Claro que sí, 561 tenemos a Elba en línea. Buenas tardes, Elba. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien usted. Muy bien, gracias. ¿Qué tal su día? Bien, gracias a Dios. Bueno, eso me alegra muchísimo. Cuénteme, Elba, ¿quién va a saludar? A mis hijos y a mis nietos. ¿Qué les quiere decir? Los quiero mucho. Claro que sí, pues un abrazo bien especial para cada uno de ellos. Y cuénteme, Elba, marcador para mañana el partido. Uno cero ganando Colombia. Perfecto, ya vamos a apuntar ahí su marcador, muy atenta para que participe. Saluda a Danilo, que está cayendo la boca. Claro, ahí se lo paso. Pues soy aquí, ve a Elba que estoy aquí apuntando su... Hola, Danilo, ¿cómo estás? Bien, rico saludarla, qué placer. Bueno, lo mismo le digo. Venga, regálame su apellido. Elba Durán. Elba Durán, ya le estoy apuntando. Uno cero. Uno cero. Listo, uno cero. Bueno, pues mándeme beso. A usted también, grandote. ¿Veo? La corte. No le gustó el beso que colgó. Bueno, venga. O se desmayó. ¿Se desmayó? Eso dice la corte. Vamos a ver, esperemos que sea eso, ¿no? Y no haya sido que no le haya gustado. Karen, quedan aproximadamente siete minutos para que llamen papás. No vamos a recibir más llamadas de mujeres. Vamos a darle la oportunidad a los papás porque hoy vamos a entregar esa profilaxis. Así que pilas los papás a marcar el 561-2896. Todo esto gracias ahora al salud que se vincula con nosotros en esa fecha especial. Ahí está este bono para que lo puedan disfrutar, obviamente, para que estén bien espectaculares. Recuerden que hay que cuidar nuestra salud bucal, nuestros dientes, nuestra boca, mantenerla siempre limpia y sana. Y por eso queremos regalarles este bono a los papitos. Claro, y antes de irnos para una pausa, recuerden mañana el bono de la barra y el viernes este espectacular buzo. Gracias a Holliston Stone que nos estará entregando, pues, una dicha, ¿no? Para los papás este espectacular regalo. Pausa para comerciales. Ya volvemos. Un restaurante que siempre piensa en su comodidad. Complace sus gustos y lo sorprende con calidad. Es Calabongas, ubicado en la vía La Universidad. Y Calabongas Plaza, ubicado en el Centro Histórico de Ocaña, Antigua Bótica de los Pobres. Celebra fechas especiales, organiza eventos sociales. En el único lugar donde al mismo tiempo puedes compartir y disfrutar de exquisitas comidas. Calabongas Plaza y Calabongas Campestre invitan a todas las personas propios y visitantes a disfrutar de sus exquisitas comidas. Agradecen a toda su clientela por preferirlos. Que la paz y la felicidad reinen en sus hogares en esta Navidad y que el Año Nuevo sea de muchas bendiciones para toda la familia. La cooperativa de transportadores Zacaritama, Cotransacaritama, a partir del 1 de septiembre, implementó un nuevo horario para viajar a Valledupar de la siguiente manera. Ocaña, Valledupar, 3 y 30 de la mañana. Este horario se cubrirá con o sin pasajeros. Y Valledupar, Ocaña, 3 de la tarde. Teléfono 5-61-1012 y 5-69-6999. Ser papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. TV San Jorge, comparte este mes especial en homenaje a los padres. ¡Feliz día, papá! Ricardo de la Rosa y la revista Mi Otro Planeta van a premiar a la chica ganadora con un estudio fotográfico. Las bases del concurso son las siguientes. Primero que todo, tener entre 14 y 18 años. Segundo, tomarse una selfie con la edición 7 de la revista Mi Otro Planeta. Tercero, debes enviar la selfie a este WhatsApp. Tienes plazo hasta el 15 de junio para poder enviar tu selfie. Todas las selfies serán publicadas en este Instagram. Ganará la que tenga mayor me gusta. Tienes plazo hasta el 30 de junio, que es la fecha de cierre. Ser papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. TV San Jorge, comparte este mes especial en homenaje a los padres. ¡Feliz día, papá! En CENS trabajamos por un sueño. Iluminar los hogares de nuestros campesinos. Gracias a la energía eléctrica, usted sabe que se está aprovechando más el tiempo. Mientras que anteriormente el tiempo no alcanzaba. Ahora el tiempo se nos ha alargado. Para mí se me ha alargado el tiempo porque yo puedo trabajar en la noche. CENS Grupo EPM conecta los sueños y proyectos de nuestros campesinos. Gracias a la energía eléctrica que llevamos a las montañas y veredas de la provincia de Ocaña y el Catatumbo Norte Santandereano. Con recursos de Ministerio de Minas y Energía, Gobernación de Norte de Santander, Ecopetrol, Fundescat, EPM y CENS. Proyecto de electrificación rural, iluminando hogares, dibujando sonrisas. CENS Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Muy bien, continuamos con más CENS a la 20. ¿Estás Wilson con nosotros? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué más Wilson? ¿Cómo vas? Muy bien, Karen. Bueno, me alegra mucho. ¿Qué tal Wilson? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes hijos? Sí, ¿tienes hijos? Sí, tres. ¿Para qué hay uno? No hay calor. ¿Tres hijos por ahí te andan rondando? Sí. Bueno, pues entonces inmediatamente entras a participar. Wilson, ¿me regalas tu apellido? Wilson Garay. Wilson Garay. Y ahí te van a apuntar para que participes por el premio del día de hoy. Debes estar muy pendiente. Y obviamente te pregunto, ¿marcador para el día de mañana? Pues está apretado el partido, pero vamos a ganar, con el favor de Dios. ¿Cuánto le pones? ¿2-1 ganando Colombia? Claro. Perfecto, ya vamos a apuntar tu marcador, así que muy pendiente también mañana. Y regálame tu saludito. Un saludito ahí para toda mi familia, para mis tres hijos, tres hermosos hijos, para mi esposa Tomasa Calderón, y también para mi mamá, ahí en el barrio Cruz del Rey, y la María Garay. Pues para toda tu familia, un abrazo bien grande, igualmente para vos, te invito a que no te despegues, porque ya en minutos vamos a hacer el sorteo, vamos a ver si corres con suerte, ¿listo? Ok, un saludito para ustedes también. Un abrazo, feliz tarde. Bueno, chao. Bueno, a esta hora quiero dar agradecimientos, ahora el salud, mi querido Danilo, voy a dar por aquí un mensajito, para aquellos televidentes que hoy marcaron, gracias también. Bien, pues vamos a darle saluditos a la doctora Verónica Candanosa, también, obviamente, a el señor Wilson, a Jorge Armando. Ellos están en estos momentos observándonos a través de nuestra señal. Y ya saben, aquellas personas que quieran tener su salud bucal en buen estado, deben ubicarse o deben visitar el Centro Comercial Ciudadela Norte, local 34. Ahí los estarán esperando para atenderlos con todo el gusto. Claro que sí, ya casi se nos acaba el programa, pero vamos a mostrar algunas, bueno, dos foticos de nuestro amigo Gustavo Barbosa, que se encuentra desde Chile, ahí lo estamos observando, con uno de los grandes presentadores, por supuesto, de deportes de nuestra querida Colombia, es César Augusto Londoño, que está cubriendo precisamente la Copa América, y aparte de eso, aguantando frío, está Gustavo por allá. Sí, señor, clima bastante pesadito. Vea cómo quedó después del partido. Un burrito, sí, señores, después de tanta alegría, quedó reflejado en sus rostros la gran derrota que tuvimos. Pero ánimo, porque mañana vamos con toda. Vamos a pedirle a Miguel, nos traiga por favor los padres que participaron el día de hoy. Vamos a ver quién se lleva, como lo habíamos anunciado, gracias ahora al Salud, pues precisamente el bono para la profilaxis, y aparte de eso, vaya, entre, entre, vaya. No se preocupe que aquí le recibo, se le va a ver la mano nada más. Y por supuesto, el cambio de amalgama. Mañana el bono y pasado mañana, gracias a Holly Sonestón, ubicados en el Centro Comercial City Gold, vamos a estar entregando esta espectacular camis. Bueno, a ver, ¿a quién le da la suerte? Désela a usted que es mamacita, a un padre. A ver, a ver, a ver, a ver, ya tengo por aquí. Y pues el ganador es Rodolfo Álvarez. El papelito, Rodolfo Álvarez es el feliz ganador de nuestro premio, nuestro bono el día de hoy, así que debe traer, recuerde, el... Cédula de ciudadanía. Cédula de ciudadanía y también el registro civil de alguno de sus hijos, pues que compruebe obviamente que es papá, así que aquí lo estaremos esperando para entregarle este bono. Si no trae el registro civil, no se le hace entrega del premio, porque es para un padre de familia. Mi querida Karen, pelirroja hoy, sexy, mostrando piernas con bolitas en sus chores, que se ve también muy guapa, mucha moda de los ochenta. Sí, señor. Le faltó el azul para que quedara amarillo, azul y rojo. Mañana nos venimos tricolor. Tricolor, claro que sí. Quedó muy hermoso. Muchísimas gracias, un placer, gracias a todos los televidentes por acompañarnos una vez más y si Dios lo permite. Nos vemos mañana con la camiseta puesta. Chao, chao. En Sala 20 compartimos con vos, y en Sala 20 se centra tu atención. Aprendes, jugas, conoces, compartís y más, porque en Sala 20 estás. Aprendes, jugas, conoces, compartís y más, porque en Sala 20 estás.